Desde siempre, los hombres lobo han sido una de las leyendas más escuchadas en todo el mundo. Pero, ¿qué pensarías si te digo que pueden estar más cerca de la realidad que de la fantasía? En el conteo del video de hoy te traigo 15 ataques de hombres lobo que ocurrieron en la vida real que pondrán tus nervios de punta. ¿Estás listo? Porque el horror comienza ahora. Número 15. Bestia de Gebaudan. Un hombre lobo. Era junio de 1764, en la región de Gebaudan, en el sureste de Francia, cuando una joven que estaba cuidando vacas vio a una bestia tenebrosa que avanzaba con pesadez hacia ella. Según su testimonio, tenía el tamaño de un burro, pero se asemejaba más a un lobo. Los perros que la acompañaban huyeron aterrorizados, y fue solo salvada por el ganado que ahuyentó a la bestia con la imponencia de sus cuernos. Este fue el primero de los tantos avistamientos de lo que se nombraría como la bestia de Gebaudan. Otros que se toparon con ella no corrieron la misma suerte que la mujer. Tanto mujeres como niños fueron salvajemente asesinados, y sus cuerpos fueron destrozados sin mostrar piedad alguna. La primera víctima mortal dató para julio de 1764, un mes después de su primer avistamiento, donde el corazón de una joven le fue arrancado en carne viva de su pecho. Ese mismo verano se reanudó la matanza, donde sin miedo alguno, la bestia atacó a grupos de hombres enteros. Número 14. Hombre lobo captado en video. Si bien en 1764 no había avanzado tanto la tecnología como para grabar el ataque de la bestia, hoy en día sí que podemos encontrarnos con material gráfico, que nos ayuda a constatar la existencia de los hombres lobo. El video que estás a punto de ver fue grabado por una joven que decidió adentrarse al bosque en medio de la noche, solo acompañada por la débil luz de su linterna, en busca de su mascota, la cual llevaba desaparecida hace ya un rato. Tras minutos de estar caminando, esta joven escuchó un sonido que pensó fue emitido por su perro. De inmediato, con la esperanza de encontrarlo con vida, comenzó a caminar en dirección al sonido para cruzarse con algo que, de no haberlo grabado, nadie le hubiera creído. Se acercaba dudosa cuando la débil luz de su linterna logró iluminar la criatura que estaba frente a ella. Se dio cuenta de que no era su perro, y lo que había estado oyendo eran los aullidos de una criatura similar a un lobo, pero con características humanas. Con su boca abierta, mostrando la letalidad de su dentadura, es una fortuna que haya vivido para contarlo. Número 13. Hombre lobo ataca a ladrones. Si has visto las ficciones para adolescentes y jóvenes adultos, sabrás que existe cierto morbo al convertirte en una damisela en peligro, que es rescatada por un hombre lobo, con el que terminas enamorándote y armando una familia híbrida. Pensar que es algo que únicamente sucede en historias de fantasía está bien, pero cuando veas el video que estoy a punto de mostrarte, te darás cuenta de que en algunos casos, la realidad supera a la ficción. No está claro en qué parte del mundo o cuándo específicamente se vivieron los hechos. Lo que sí se sabe es que se trata de una filtración de las imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se aprecia a un hombre con una mochila caminando por la calle. Pronto, aparece detrás de él un ladrón a la espera de la oportunidad perfecta para atacar y despojarlo de sus pertenencias. Mientras ocurre el forcejeo entre la víctima y el amigo de lo ajeno, aparece una tercera figura en cámara que hace que el ladrón huya. Si miras detenidamente, se hace evidente que era una especie de bestia humana que salvó al hombre de ser asaltado. 12. Hombres Lobo en Brasil Brasil es una tierra exótica, con una flora y fauna increíble que hace que muchas especies viven plácidamente dentro de los límites de su territorio. Sin embargo, puede que nunca te hayas imaginado que entre su maleza puede estar un hombre lobo al acecho. Ha habido varios supuestos avistamientos de hombres lobo en Brasil durante las últimas dos décadas. Gracias al avance de la tecnología, aquellos que vivieron para contarlo han compartido fotos y videos de lo que fue su experiencia. Sin embargo, puede que nunca sepamos de aquellos menos afortunados que no lograron salir ilesos luego de que el avistamiento se convirtiera en un feroz ataque. En la gran mayoría de los casos, las autoridades locales se niegan al deber de buscar a la criatura que ha espantado a sus ciudadanos. Esto podría deberse a que conocen exactamente qué hay ahí afuera y no quieren lidiar con ello. ¿O porque realmente se mantienen escépticos a la posibilidad de que algo sobrenatural ronde por sus calles durante la oscura y densa noche? Lo único que sabemos con certeza es que Brasil es territorio de hombre lobo. 11. Hombre lobo ataca a mujer en Brasil. Para constatar aún más el punto anterior, te traigo el testimonio sobre un ataque de hombre lobo a una mujer en Brasil. Los hechos se darían a conocer en febrero de 2009. Y según el relato de la víctima, la criatura podía pasar desapercibida ante ojos despistados por su gran parecido a un perro de enormes proporciones. De nuevo, las autoridades locales se mantienen incrédulas ante cualquier relato. En vez de buscar a una criatura, pusieron el foco en cualquier individuo que haya podido salir a las calles de Sao Pepe, Río Grande do Sul, con un disfraz de hombre lobo a causar disturbios esa noche. Sin embargo, Kelly Martins Becker, nombre de la víctima en el reporte de la denuncia, aseguró haber sido atacada por lo que describió como un perro grande que se levantaba sobre sus patas traseras y caminaba como un hombre. Según la denuncia, esta criatura arañó la cara y los brazos de Kelly, quien fue sometida a un examen médico mediante el cual se pudo confirmar las heridas. A pesar de que los policías se mantuvieron seguros de que fue un individuo que usó un disfraz para asustar a las personas, nunca se hizo ningún arresto. 10. Hombre Lobo Causa Pánico en Tauá, Brasil La zona rural de Tauá es otra localidad brasileña que ha sido acechada por un hombre lobo, donde su jefe de policía aseguró que se trataba de un individuo con una máscara que buscaba impresionar a los residentes crédulos. Estos hechos tendrían lugar en el 2008, cuando las ovejas de los rancheros comenzaron a ser robadas durante la noche. Parecía que no había propiedad que quedara fuera de las facultades de esta criatura para ser irrumpida, en algunos casos solían reportarse hasta dos ataques por noche. No pasó mucho tiempo desde el inicio de esta actividad irregular hasta que una mujer diera fe de que había visto a un individuo mitad hombre y mitad lobo. Testimonio que fue secundado por un niño de ocho años, que aseguró observar una figura similar cerca de su casa. Según ambos informes, se trataba de una figura muy fea que desprendía un mortífero olor a azufre. Una vez más, el delegado regional de Tauá intentó minimizar el terror en los locales, asegurando que se trataba de un siniestro residente causando estragos con ayuda de una máscara. 9. Ataque a indígenas El video de indígenas mutilados se hizo viral en redes sociales, pero más allá de sus impactantes heridas, lo que más impresionó a los usuarios en línea fue el testimonio de los sobrevivientes. Según los audios que acompañan las imágenes, la bestia mató a siete personas en tierras indígenas de Comodoro, un municipio de Mato Grosso que hace frontera con Rondonia. Desde entonces, se empezó un arduo trabajo por parte de algunos medios y periodistas independientes por quitarle mérito a los hechos mostrados, asegurando que se trataba de noticias falsas. El esfuerzo que se llevó a cabo por desmentir la noticia en Internet es realmente preocupante. Ya sea cualquiera preguntarse cuál es el interés de inutilizar el relato original, pues todo tiene que ver, una vez más, con los hombres lobo. Según el testimonio original, los indígenas habrían sido atacados por un fatal hombre lobo que deambula libremente por la zona y del que no se quiere que se tenga conocimiento. ¿Crees que realmente un gobierno puede esforzarse tanto por desmentir algo que no es cierto o es un intento desesperado por ocultar la realidad? 8. Hombre lobo ataca a un gallinero en Peña, según los residentes. La región de Peña entró en conmoción luego de que se diera a conocer que, aparentemente, un hombre lobo estaba detrás del ataque a un gallinero. Pero no es el primer relato donde se habla de la presencia de una figura de este tipo. Antes de ello, en la playa de Sao Roque en Peña, varios fueron los vecinos que lograron captar con sus cámaras una curiosa criatura que rápidamente fue asociada con un hombre lobo. Regresando al ataque, se contabilizó un total de 80 pollos mutilados. Además, toda la estructura del gallinero fue destruida. Curiosamente, este gallinero se encontraba cerca de la playa antes mencionada. El animal, que fue descrito como un perro grande, muy delgado y de orejas enormes, ha sido visto a lo largo de los años. Por la brutalidad del ataque, se descarta que el responsable haya sido una cierva, un mapache o una mofeta. Mientras que algunos consideran que se trata de la imaginación de los residentes estimulada por las leyendas de su folclor, hay muchos otros que sí que cierran mejor sus puertas y ventanas durante la noche. 7. Ataque de hombre lobo a una pareja La pequeña ciudad de Iguatemi, a 451 kilómetros de Campo Grande, fue otra de las localidades que se conmovió tras el ataque de lo que fue descrito como un animal grande y peludo, muy parecido a un hombre lobo. Tras el suceso, la policía militar fue llamada a la escena para emprender una búsqueda que terminaría por registrar un informe policial sobre el cuerpo extraño que fue avistado. Según Regina de Abreu, de 55 años, apreciada por la comunidad por su rol de profesora, se dirigía a casa de su hija poco antes de la medianoche, cuando al pasar por un matorral en el barrio de Waloshe Conrad, una criatura horrible, con una gran cabeza y un hocico extremadamente largo, abrió su coche e intentó morderle el brazo. Su marido, que iba junto a ella, aseguró no haber visto nada. Aunque la policía militar no tuvo éxito en su búsqueda, los vecinos se organizaron durante las noches siguientes para estar alerta y dar con la espantosa criatura. Número 6. ¿El asesino serial es un hombre lobo? Si era difícil obtener documentación de 1764, imagina lo que sería de 1589. Sin embargo, podemos tener acceso al relato que nos reza que, a un próspero burgués alemán en 1589, se le acusó de transformarse en un espantoso lobo para asesinar y devorar a niños y adultos. Su destino fue sentenciado por esta creencia. El 31 de octubre de dicho año, un numeroso público se congregó en la plaza de la ciudad alemana de Bedberg, en el electorado de Colonia, para presenciar su espeluznante ejecución. Su nombre era Peter Stump, un rico hacendado de 50 años de edad al que se le acusaba de, mediante un pacto con el diablo, tomar la apariencia de un lobo para asesinar a varias personas, incluyendo a niños y mujeres embarazadas, cuyos cerebros devoró. Sus cargos fueron canibalismo, asesinato y comercio con el diablo. Por ello, primero fue despejado con tenazas al rojo vivo para ser colocado en la rueda, donde le quebraron todos sus huesos con la parte roma de un hacha. Si piensas que fue suficiente, no. Morbosamente fue decapitado y su cuerpo arrojado a la hoguera. 5. Un perro es atacado por un hombre lobo. Asemejándose a la décima cuarta posición del conteo, en esta ocasión sería un hombre de Guyana, quien afirmaría que vio a un monstruo atacar a su perro. Este hecho aconteció en la zona fronteriza de Guyana con Venezuela, donde Stephen Dunbar, Amsterdam, relató lo que definió como una experiencia extraña y angustiosa. Según su testimonio, se encontraba paseando a su perro durante la noche, donde un gran monstruo negro se acercó para atacarlo. Sin embargo, se salvó porque su fiel compañero se interpuso entre él y la bestia, sacrificando su vida. Amsterdam aseguró que la criatura era parecida a un monstruo y diabólica, y estranguló al perro hasta causarle la muerte antes de huir del lugar. Mientras él teorizaba de si se trataba de una pantera negra, canaima o un espíritu maligno, Cuando la noticia se hizo viral en las redes sociales, muchas personas compartieron incidentes ocurridos en la misma localidad en el pasado. Fue entonces cuando se empezó a armar el rompecabezas, y la figura del hombre lobo poco a poco fue develada. Número 4. Un hombre lobo se lanza al ataque sobre un camión. Permítame llevarte a México para el siguiente ataque, mientras nos acercamos al final del conteo. Las víctimas iban en un camión de carga por una zona remota de la selva, conducido por una áspera y escarpada carretera sin asfaltar. De pronto sintieron como algo muy grande saltó directo a la parte trasera de su camión, pero no se detuvieron a ver qué sucedía, puesto que no había luz en la carretera. Fue entonces cuando quien iba en el lado del pasajero vio a lo que describió como una criatura diabólica que parecía un perro que se acercaba a la cabina del camión. El conductor empezó a sacudir el camión, intentando despojarlo de esta criatura. No fue hasta que lograron golpearlo contra la rama de un árbol que finalmente lograron librarse de él. Al seguir su ruta, llegaron a la gasolinera de un pueblo donde pudieron bajarse a inspeccionar el camión. Encontraron marcas de cortes y huellas de humanos y animales en la ventanilla desde donde intentaba entrar la criatura. Fue cuando contaron su historia que algunos de los aldeanos les hablaron del demonio que se parecía a un hombre perro que rondaba por aquella zona. No hace falta pensar dos veces para saber que hablaban sobre un hombre lobo. Número 3. El hombre lobo del bosque australiano. John es el nombre del pescador que vivió esta experiencia en un bosque de Australia. Según su testimonio, fue perseguido por lo que calificó como un hombre perro, momentos en los que pensó que su vida llegaría a su final. Un año antes, desde la seguridad de su kayak, sintió como era acechado desde la maleza por una criatura a la que nunca pudo mirar. Sin embargo, en esta nueva ocasión, sí que logró sacar una fotografía que serviría para validar su relato ante las autoridades. Luego de haber escapado del área, John afirma que permaneció petrificado durante un mes, despertándose a mitad de la noche tras ver a esta criatura acecharlo en sus sueños. Al parecer, la persecución fue tan intensa que podía sentir como la criatura iba destrozando los árboles mientras corría. Sin saber si los estaba golpeando, o en efecto los estaba rompiendo, John prefirió no detenerse a mirar. Una vez en la seguridad de su auto, escuchó los rugidos de una criatura que asegura que no podía ser simplemente un animal. Número 2. Hombre lobo real filmado para una película. Gable es una película de Mike Agrusa que se volvió viral en internet durante 2007. Supuestamente se filmó durante la década de los 70, y en ella se retrató a un hombre lobo real. Inicia con los hijos de un hombre llamado Aaron Gable montando motos de nieve en un terreno abierto, y así se hacen diferentes cortes para mostrar tomas amigables de la cotidianidad de este individuo y su familia. En un punto, Gable va conduciendo por una solitaria carretera mientras es grabado por su hijo, quien enfoca de pronto a una criatura arrastrándose a cuatro patas fuera del bosque. Al instante, Gable detiene la camioneta, le quita la cámara a su hijo y sigue el rastro de esta criatura a pie. Luego de un corte, existe una toma de la criatura mirándolo de frente. La película acaba con Gable siendo brevemente perseguido por la criatura hasta caer al suelo. 1. Ataque en hospital Llegamos al final de nuestro conteo con un relato de un sobreviviente de un ataque en Kentucky, que te hará ser más consciente sobre los peligros de visitar lugares abandonados. Junto a sus amigos, tomó la errónea decisión de ir a visitar a un hospital que yacía abandonado hace ya algunos años, justo detrás de una colina gigante. Muchos adolescentes ya habían ido antes que ellos, puesto que era un lugar idóneo para ir a cometer tonterías de jóvenes sin tener a ningún adulto arruinando la fiesta cerca. Describen el ambiente del sitio como oscuro desde que salieron del auto y es que, esa noche, algo más ya había apartado el sitio para sí mismo. En medio de su festejo, empezaron a sentirse observados. Ya escucharon ocasionalmente pisadas que en un principio pensaron se trataba de otros adolescentes buscando el mismo spot. Sin embargo, todo se convirtió en una película de terror cuando vieron frente a ellos a una criatura mitad hombre mitad lobo. Ya la apariencia no era amistosa. Por suerte, lograron correr hasta el carro, siendo lastimados únicamente por las ramas de los arbustos que golpeaban en su eufórica huida. Sin embargo, el terror psicológico ante las salidas nocturnas sí que fue un problema después de ello. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Si te ha gustado el conteo, no hay mejor forma de apoyar el contenido que dejando tu like en el video y suscribiéndote al canal activando la campanita de notificaciones. ¿Conoces algún otro ataque de hombre lobo que no haya sido mencionado? Déjalo en los comentarios. Adiós.